Poeta de la ciudad de Medellín, Colombia. Pertenecemos al grupo de mujeres de artistas de Medellín, que se llama Remar, que preside la poeta Ángela Penagos. Y nos dedicamos a promover el arte como una red de paz, que es artistas tales como poetas, escritores, músicos, yo soy la directora de un conversatorio que se llama Conversarte con Débora D. Trabajo con la Casa de la Cultura de Envigado, pero pertenezco a Medellín. Y el emblema que yo tengo es que el arte y la cultura no tienen ningún límite. Entonces, que Medellín se convierta en el centro para Envigado, Envigado para Itagüí, y que todas las artes se unieran, y no solo las ciudades, sino que inclusive los países, como estamos demostrando en este momento. Entonces, les agradezco mucho que estén aquí. Hoy vengo a presentarles un libro de poemas que se llama Los Cantos de la Lluvia. Mi poesía está inspirada en la lluvia, y a ella le escribo, y no solo a ella le escribo, sino que me hace escribir a través de ella. Entonces, les voy a contar de qué se trata. Me gusta llegar despacio, despacio como las sombras. Me gusta mirarte de lejos, de lejos como los gatos. Que no sepas cuándo llego, que no sepas cuánto parto. Pero me gusta verte, sentirte, me gusta quererte tanto. Aunque tú no me presientas, aunque no escuches mis pasos. No te fíes del viento que te abraza, que te rosa, que aunque tú no lo creyeses, son mis manos que te tocan. Es mi boca que se bebe el elixir de tu boca, y que brindará contigo con el vino de tu copa. No te fíes del destino, de la distancia ni el tiempo, que nada puede borrar lo que vale un sentimiento. Tres cruces Tres cruces llevo en la vida que me ha tocado cargar. La primera, el no verlo. La segunda, el no poderlo abrazar. Pero la que más me pesa, y no puedo soportar, es que por más que lo intento, no lo he podido olvidar. Tres cruces llevo en la vida, tres cruces llevo en la vida, y en el pecho un puñal. Mandato Haz las cosas a tu modo, aléjame de tus brazos, de tus ojos y tu vida. Da tres pasos adelante, sin adiós ni despedida. Déjalo todo el tiempo, que él te cuenta de las vidas. Oscurece nuestro cielo, no dejes luz encendida. Calla todas nuestras voces, que el silencio todo cubra, que cuando no haya remedio, el desamor nos descubra. Este poema es para una amiga que se llama Carmen Cardenal, cantante de acá de México, y a ella le gusta, y hoy se lo dedico a ella. No sé. No sé si lo conocí en invierno o en verano. Solo sé que tomó mi mano y se quedó hasta con mi alma. No sé si sería julio o sería agosto, si me arrullaba la alegría o la desesperanza. Solo sé que en cada gota de lluvia que a mi ventana cae, es como si fuera su risa que a mi ser levanta. No sé si sería la brisa la que me de mi piel acaricia, o serán sus dedos que recorren mis montañas. Será la noche, será la lluvia, será la magia y un juego de pasiones. Sería invierno, sería verano. Solo sé que tomó mi mano, tomó mi cuerpo, tomó mi alma y desde entonces perdí mi calma. Yo soy la que soy, la que con la lluvia enciende una hoguera, la que con el frío hace una fiesta y del invierno primavera. Yo soy los ojos negros de noche, boca roja, piel de seda. Yo soy tu amor de ayer, tu amor de hoy, tu luna llena. Lejano o cercana soy la misma que te ama, la que llega con el viento, la que con la bruma te aclama. Soy la que soy en tus brazos, que me toman, que me elevan, que me llevan, que me aman. Soy la magia que te envuelve, tu pasión de madrugada. Yo soy la que soy cuando partes, decidido a no volver, pero luego tú regresas a tu corazón de volver. Soy la lluvia que te moja, soy el frío que te abraza, soy tu amor de mujer que aunque quieras no te pasa. Calle. Que no se vuelva su palabra ni él para mi oído, que no se vuelva su piel seda para mi cuerpo, que no se repita la historia que ya había olvidado. Calle. No quiero que remueve en mi pecho las cenizas de mis ansias. No quiero que su boca susurre palabras que ya ha oído. Calle. No despierte mis sueños ya dormidos, mis ilusiones ya descansan en paz. Calle. No haga de sus ojos luz para mis ojos, que su ausencia haya cegado. No me hable, no me toque, que todo instinto de amor para usted es sepultado. Calle. No diga la verdad ni la mentira que en usted no hay distinción. Calle. Su regreso profana mi alma herida y la historia. Cuando usted se fue, terminó. ¿Quieren saber algo o seguimos leyendo? Gracias, por favor. ¿Qué primero? Excelentísimo, señor amor. ¿Dónde estás, excelentísimo, señor amor? ¿Dónde? Con tus miedos, con tus dudas, con tus pobres triunfos o grandes derrotas. ¿Dónde, excelentísimo, señor amor? ¿Por qué te escondes y yo con humildad te llamo? Unos salen a buscarte, otros dices que algún día llegarás. Los dos pueden funcionar, pero yo preguntarte a la cara, quiero, ¿por qué es tan difícil tenerte, tan difícil encontrarte? ¿Por qué no puedo arrullarte con mi canción de dulce amante? ¿Por qué eres tan distante, tan orgulloso, tan débil y luego te vuelves fuerte? ¿Por qué un día eres pasión y al otro ya eres olvido? ¿Por qué entras a un nido y luego, sin despedirte, te marchas? ¿Por qué te das a tus anchas y luego, sin prisa, te quitas? Te hace llamar amor y solo causas penas. Ni con sangre de mis penas he podido complacerte, ¿por qué no puedo tenerte? Bien, aquí te lo pregunto. Excelentísimo, amor, sordo, ciego y mudo. Ojos Ojos negros, ojos tristes, ojos coquetos, ojos claros, ojos de dulce esperanza, ojos de negra traición, ojos de anhelos dispuestos, ojos de clara ilusión, ojos perdidos en el tiempo, ojos pícaros y verdes, ojos de amores que se pierden, ojos buscando un destino, ojos de largos caminos recorridos y sufridos, ojos de angustiantes quejidos y silenciosos asombros, ojos de brillantes antojos, ojos ancianos y ojos de niños, ojos de adolescentes bandidos, ojos de sabiduría y destreza. Todos los ojos me miran y yo miro aquellos ojos. Las miradas se buscan, se rechazan, se entrelazan y confunden y en un profundo pozo de complicidad absoluta se convierten en sonrisas. Te quiero sin sentido, tantos te quiero sin sentido, tantos sentidos sin te quiero, tantos sueños divagando, tantos amores ausentes, tantas vidas, tantas muertes, tantos temores ocultos, tantos juegos mal jugados, tantas guerras sin cuartel, tanto no saber perder y morir en el olvido, tanta grandeza en su pecho, tanta soledad en su lecho, tanto rencor sin motivo, tanto no haberla querido, tanto morirse por él.